es estar adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy los saludo desde Bogotá. Vinimos a la capital colombiana para hablar con el autor de uno de los libros que serán fenómeno editorial de este año en Colombia. Es este libro, Mi Padre, de Juan Pablo Escobar. Hablamos con él aquí en Bogotá. 21 años después de la muerte de Pablo Escobar, su hijo cuenta su historia. Una historia dolorosa para la familia Escobar, pero mucho más dolorosa para un país golpeado por la demencia terrorista del narcotraficante más poderoso y violento de todos los tiempos. Juan Pablo Escobar vivió su infancia como hijo de millonario, su adolescencia como apestado fugitivo y su juventud y madurez como un paria. Yo no sé cuántos hijos se atrevan a decirle a su padre asesino, narcoterrorista, narcotraficante, secuestrador, etc. Y yo he buscado la manera de equilibrar esas realidades. Mi papá fue todo eso. Yo no puedo decirte que mi papá fue un angelito. Mucho se ha escrito sobre las excentricidades del patrón del mal. En el libro, Juan Pablo revela varias de ellas. Por ejemplo, que se llevó a toda su familia en dos aviones privados a Brasil a todo dar a celebrar la elección como representante a la Cámara en 1982. Usted creció como un niño con mucha opulencia, con excesivos bienes, con excesivos consentimientos. Y pienso, ¿qué diferencia hay entre el niño Juan Pablo Escobar y el adulto Juan Pablo Escobar? Es muy difícil decir en qué momento yo cambié. Esta es una historia que fue vivida por Juan Pablo, el niño, pero escrita por Sebastián Marroquín, el adulto. La persona que se ha hecho consciente de que es el hijo de Pablo Escobar no significa tener garantía de éxito en la vida, sino todo lo contrario, tener la garantía de ser excluido, de ser discriminado, de ser apartado de las oportunidades y de la sociedad. O sea, de manera tal que yo he querido escribir este libro con la intención de contar esas historias de mi padre de una manera descarnada. En el libro, Juan Pablo Escobar asegura que su padre financió a los guerrilleros del M-19 que tomaron por asalto el Palacio de Justicia de Colombia en noviembre de 1985, hace 29 años. Eso no fue una idea de mi padre, el tema del ingreso al Palacio de Justicia. Esa fue una idea que traía el M-19. Estaban buscando algún edificio público para hacer una toma de esas características. Y termina ocurriendo el del Palacio de Justicia. Mi papá ve la oportunidad de destruir los expedientes que cursaban contra él. Los exguerrilleros, hoy desmovilizados y inactivos en la vida pública en Colombia, han negado hasta la saciedad de esa financiación. Ante eso, Escobar dice que no quiere ni condenar, ni absolver a nadie. Me sorprendió mucho encontrar que sí, que efectivamente sí hubo una relación con Cuba, sí hubo una relación de narcotráfico donde los generales permitían el ingreso de aeronaves y para el transbordo de cocaína, etcétera. Pero no en el caso de Fujimori, por lo menos hasta donde yo pude averiguar. Yo no puedo ser un testigo estrella, ni puedo decir yo sé absolutamente la verdad de todos. El que te diga que conoce la verdad absoluta sobre la historia de Pablo Escobar, te está mintiendo en la cara. Otro de los episodios alucinantes del libro de Juan Pablo Escobar se refiere a la espada de Bolívar, que habría sido donada por los guerrilleros del M-19 a su papá. Es una espada muy especial, esta es la espada del libertador Simón Bolívar. Esta es una espada que me han regalado y quiero que tú la tengas, quiero que tú la conserves. Valórala mucho, respétala mucho porque es un símbolo muy importante. Yo la verdad, en mi adolescencia, a mí la espada me pareció el regalo más absurdo y el menos importante de todos. Fui ahí a cortar un par de plantas como para ensayar, eso no tenía filo, era pesada, era difícil de manejar. La verdad que me aburrí muchísimo y le falté al respeto de esa manera a un símbolo tan importante como ese. Hasta que un día cualquiera me llama mi papá a decirme, necesito que me la devuelvas, porque unos amigos míos que me la regalaron la van a devolver y hay que devolverla. Salí a buscarla porque la verdad es que le había perdido el rastro de la espada. Según Juan Pablo Escobar, la espada que él le devolvió a su padre fue la que meses después entregaron los guerrilleros en la ceremonia de dejación de las armas. Antonio Navarro dice que lo que usted dice sobre la espada es un embuste, que él recogió personalmente la espada en la embajada de Panamá en Cuba, porque la espada estaba en Panamá cuando la invasión de Panamá y que se la llevaron a La Habana y él la recogió. Yo tengo fotos. Esta es la foto de Escobar con la espada. La original está guardada en una bóveda del Banco de la República en Bogotá, pero una réplica se exhibe en la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá. Tiempo de leer, grabó la espada y ustedes pueden compararlas. Escobar asegura que escribió este libro como una manera de llamar a la reflexión, para que nuestros países no repitan la historia. Nosotros los hijos no vinimos al mundo a juzgar a nuestros padres y hay una cosa que hay que dejar clara, que se ha pretendido, digamos, revertir con este libro e invertirlo, diría yo, porque son los padres los responsables por los actos de los hijos y no al revés. Los libros de la llamada narcoliteratura generan una gran fascinación entre los lectores. Sobre Pablo Escobar se ha escrito mucho y seguramente se escribirá mucho más, todo en tono periodístico. Yo siempre digo que falta el Mario Puzo que nos escriba el padrino nuestro. El padrino colombiano. Sí. Aunque con una realidad tan dura, probablemente la ficción esté de más en este caso. Una historia dolorosa que Colombia no puede repetir. Me despido desde Bogotá. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.